Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenidos al canal de Fitman Power. Hoy vamos a hablar sobre uno de los suplementos de moda que es el HMB que se cree que puede servir para ganar masa muscular o para mantener masa muscular cuando estamos en déficit y otras situaciones y vamos a ver si según la ciencia esto es verdad o no. Lo que tengo que decir también es que es un suplemento bastante menos estudiado que los anteriores así que lo que vamos a hacer es un poco debatirlo y todavía habrá que seguir investigando con este suplemento así que abajo como siempre dejaré un enlace a mi página web que ahí puedo actualizarlo pero aquí en el vídeo no puedo actualizarlo porque directamente no puedo meter nuevas imágenes así que habría que hacer un vídeo nuevo y es bastante más coñazo así que estáos pendientes a la página web por si acaso así que nada, sin más preámbulos, dentro vídeo. La primera pregunta, ¿qué es el HMB? HMB es una abreviatura de beta-hidroxymetilbutirato que es una de las moléculas que se producen cuando nuestro cuerpo utiliza la leucina la leucina es uno de los aminoácidos esenciales que necesita nuestro cuerpo para sintetizar las proteínas y que al ser esencial tendríamos que ingerirlo mediante la dieta es decir, nuestro cuerpo no puede crearlo por sí mismo en torno a un 5% aproximadamente de la leucina que nos tomamos en la dieta va a convertirse en HMB ¿Para qué se utiliza el HMB? Pues principalmente los que venden suplementos lo venden como un elemento anticatabolizante es decir, que va a prevenir las pérdidas de masa muscular y también incluso lo venden como un suplemento que nos puede ayudar a ganar masa muscular en realidad, según los estudios que hay hasta ahora se ha demostrado que únicamente puede tener efecto como anticatabolizante en el caso de personas que estén enfermas con sida, con cáncer, que estén inmovilizadas en la cama o también en el caso de personas que todavía no están muy entrenadas o personas mayores que tienden a perder masa muscular pero en el caso de un deportista que se encuentra a dieta intentando perder peso parece ser que no es tan efectivo sin embargo, para ganar masa muscular en ningún caso se ha observado que sea suficientemente efectivo este suplemento ya hemos dicho que el HMB es una de las sustancias que se generan cuando nuestro cuerpo utiliza la leucina de la dieta entonces podemos pensar que va a ser más efectivo tomar leucina directamente o un suplemento de leucina antes que tomar HMB hay que entender que va a depender del objetivo en general, para ganar masa muscular parece que tiene mayores efectos consumir leucina y en el caso de que queramos tener un efecto anticatabolizante parece ser más efectivo el HMB aunque como ya he dicho, en el caso del HMB como anticatabolizante únicamente está demostrado que funcione en situaciones de enfermedades, reposo, etc. por otra parte, en cuanto a las ganancias de masa muscular con la leucina hay que decir que únicamente va a resultar útil en ciertos casos que va a ser cuando tengamos un déficit de aminoácidos por ejemplo, porque tengamos una dieta vegana o porque no consumimos suficiente proteína aún así, en el caso de que tengamos una dieta vegana no siempre vamos a tener ese déficit si la dieta se estructura bien, no lo vamos a tener por último, decir también que los suplementos de HMB son bastante más caros que los suplementos de leucina y por otra parte, que si queremos tomar HMB a través de la leucina como he dicho, solo un 5% de la leucina que consumimos se transforma en HMB lo que significa que para tener la dosis de 3 gramos de HMB que es la que se suele recomendar tendríamos que tomar unos 60 gramos de leucina aproximadamente ¿Qué alimentos podemos tomar en la dieta que tengan HMB? en realidad, no va a haber alimentos que tengan HMB directamente sino que vamos a tener que buscar alimentos con leucina y esa leucina se va a transformar en HMB estos alimentos principalmente van a ser de origen animal como las carnes, los pescados, los huevos o incluso los lácteos pero también habrá algunos de origen vegetal como puede ser la soja o por ejemplo los garbanzos ¿Cuáles son los beneficios de la suplementación con HMB? en cuanto a la prevención de la pérdida de masa muscular como ya hemos dicho únicamente tiene el beneficio de forma demostrada cuando se trata de personas con SIDA con cáncer personas que están lesionadas y están inmovilizadas personas mayores que tienden a perder masa muscular o en el caso de principiantes también puede ayudar a ganar un poco más de masa muscular al preservar la que tienen aunque en este caso como estos principiantes son una esponja tampoco lo veo muy necesario el suplemento sin embargo como ya digo no está demostrada su efectividad en el caso de personas que estén en un déficit calórico y quieran evitar la pérdida de masa magra otro de los beneficios que se puede decir que tiene el HMB aunque no está todavía totalmente demostrado y yo esperaría a que salgan más estudios es que parece que podría ayudar a mejorar la recuperación y reducir el daño muscular cuando se toman unos 3 gramos de HMB en el pre-entrenamiento unos 30-45 minutos antes de entrenar en cuanto a utilizar el HMB para ganar masa muscular en el caso de personas que no están entrenadas sí que hay algún estudio que muestra que puede ser útil para ganar masa muscular pero en el caso de personas que ya lleven un tiempo entrenando no parece que tenga ningún efecto para las ganancias de masa muscular por último si intentan venderlo como un suplemento para perder grasa corporal hay que decir que los estudios que hay en mi opinión todavía no son de suficiente calidad como para evaluar estos resultados por tanto podríamos decir que hasta ahora no hay evidencia científica que nos demuestre que el HMB resulte útil a la hora de perder grasa ¿la suplementación con HMB tiene efectos secundarios? pues hasta ahora se han estudiado dosis a corto plazo de hasta unos 6 gramos y no se han observado ningunos efectos perjudiciales y a largo plazo con dosis de hasta unos 3 gramos aproximadamente que es la dosis típica que se recomienda tampoco se han observado efectos negativos de hecho incluso se han hecho estudios en ratones que han mostrado que la dosis equivalente para la que se producirían efectos negativos en las personas sería de unos 40 gramos de HMB al día ¿vale? ¿qué tipo de HMB encontramos en el mercado? pues hay diferentes formatos como pasa con casi todos los suplementos lo vamos a poder encontrar en cápsulas en polvo, líquido, etc. hasta ahora no hay estudios que comparen un formato con el otro pero sí que podemos decir que en el caso de que sea en polvo o líquido va a tener frente a las cápsulas la ventaja de que va a poder seleccionar la dosis de forma más exacta de todas formas como vamos a ver las dosis óptimas no están muy estudiadas así que tampoco va a haber mucha diferencia en este caso por otra parte existen dos formas de HMB el HMB en forma de sal de calcio o calcio HMB que es HMB unido a una molécula de sal de calcio monohidratada y por otra parte vamos a tener el HMB en forma de ácido libre o HMB FA free acid like por mi inglés y en este caso hay que decir que el HMB FA o la forma libre va a tener una mayor biodisponibilidad en nuestro cuerpo es decir que vamos a tener una mayor facilidad para utilizarla en cuanto a la dosis equivalente de una y otra necesitamos por cada gramo de HMB en forma de sal de calcio únicamente 0,8 gramos de lo que sería la forma libre por otra parte aunque la forma de ácido libre sea más recomendable porque tiene una mayor biodisponibilidad hay que decir también que es bastante más cara que únicamente la marca Muscle Tech es la que tiene la patente de esta forma de HMB y eso la hace incluso más cara y por último también decir que los resultados no van a ser espectaculares si es que existen resultados positivos al consumirla así que en general tampoco es que lo recomiende mucho como anécdota también decís que han salido algunos estudios en los que el HMB en forma libre tiene unos efectos y beneficios incluso superiores a los de esteroides a la hora de ganar masa muscular sin embargo yo la verdad es que no me creo mucho a estos estudios porque comparándolo con otros estudios que se han hecho sobre el tema los resultados son mucho mayores ¿con qué otros suplementos podemos combinar el HMB? pues tengo que decir que únicamente he encontrado estudios que analicen la combinación de HMB con creatina si no saben lo que es la creatina por aquí dejaré un vídeo sobre ello y se muestra que los posibles beneficios del HMB y de la creatina son aditivos es decir que se unen los unos a los otros pero no que se incrementan incluso más también en uno de los estudios como anécdota decís que se muestra que los efectos para ganar masa muscular de la creatina son hasta 3 veces superiores a los del HMB viendo todo lo anterior ¿a qué tipo de personas recomendaría o podría resultarle útil mejor dicho porque no recomiendo nada la suplementación con HMB? pues únicamente podría ser útil en el caso de personas que estén empezando en el levantamiento de pesas también en personas que estén lesionados que tengan alguna enfermedad como ya he comentado el SIDA o el cáncer y también para evitar la sarcopenia es decir la pérdida de masa muscular en el caso de las personas de edad avanzada pero como ya hemos comentado también en el caso de personas en déficit que quieran perder grasa no parece tan útil como agente anticatabólico y ahora pasamos ya a la práctica y cómo tomaríamos el HMB pues ya hemos comentado que el formato va a depender del gusto de cada uno y que los formatos en polvo o en líquido van a tener frente a las cápsulas la ventaja de que podemos seleccionar de una forma más exacta la dosis y en cuanto a cuál sería esta dosis óptima como en la mayoría de los estudios se han utilizado dosis de 3 gramos diarios esta es la dosis que se suele utilizar como recomendable de hecho en uno de los estudios se comparan dosis de 3 y 6 gramos y no se muestran beneficios adicionales por consumir 6 gramos diarios si queremos afinar un poquito más pues podemos tomar unos 38 miligramos por kilo de peso corporal al día en cuanto al momento de la toma o el timing a la hora de tomar el HMB pues la verdad es que hay varias hipótesis una de ellas sería la de tomarlo la dosis entera de los 3 gramos unos 30-45 minutos antes de entrenar por otra parte está la hipótesis de tomar la dosis dividida en 3 tomas una unos 30 o 45 minutos antes de entrenar una aproximadamente 45 minutos o una hora al terminar de entrenar y después otra 3 o 4 horas después pues con esto completaríamos un grado en cada toma lo que haría un total de 3 gramos bueno pues para resumir decís que el HMB a pesar de que se encuentre tan de moda no es que sea la panacea ni un suplemento mágico de hecho en la mayoría de las personas parece no tener ningún beneficio por lo que lo considero un suplemento que no es para nada necesario aunque como ya digo ninguno de los suplementos es necesario pero es que en este caso lo considero casi tirar el dinero salvo que sea una persona que está empezando o que tenga alguna enfermedad o lesión o una persona mayor que quiera conservar masa muscular así que con esto doy por finalizado el vídeo si tenéis alguna duda dejadla en los comentarios si queréis que hable sobre otro suplemento dejármelo también en los comentarios que voy apuntándolo y nada simplemente decir eso así que un saludo y a seguid creciendo ¡Buuu! escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena ¡Buuu! ¡Buuu! ¡Buuu!